Yo quiero pasar, no está en el guión, pero sí quiero hablar del escándalo asqueroso de Tecachi y Yailín, la más viral. Terminaron el año 2023 con todo un bochorno desagradable y han querido comenzar el 2024 dando náuseas ante la opinión pública. Al parecer, su mayor éxito es llamar la atención sobre sí mismos, más que por la música chatarra que realizan, sino más bien por ellos mismos como personas. Y esto da asco, da náuseas, definitivamente. Una relación tóxica y asquerosa de estas dos figuras de la música urbana. El día de hoy esto trascendió mucho más por un enfrentamiento entre Tecachi y Six Night y la comunicadora Amelia Alcántara. Todos conocemos a Amelia por su estilo irreverente, vulgar, desafinado y sobre todo descontrolado. Ha sido el éxito de Amelia tener ese estilo y le ha ido muy bien. Amelia, visiblemente indignada por una llamada que hizo Tecachi al espacio en donde ella labora, el programa de Luigi Corporan, así es, ofendida por la situación de Yailín, tuvo un encontronazo difícil con el intérprete de música urbana Tecachi. Se dijeron de todo y ella, triste, incómoda, fuera de control, le lanzó grandes improperios, fuertes acusaciones. Y este le respondió que ella también fue abusada, golpeada por su pareja sentimental. Sí, yo creo que Amelia está descalificada para hablar de golpes y de abusos contra las mujeres, porque ella es un ejemplo de lo que son las mujeres maltratadas en República Dominicana, ya que a ella le propinaron tremenda golpiza públicamente en una discoteca. Es decir, nosotros criticamos y no estamos de acuerdo con los maltratos que sufre Yailín, la más viral por parte de su pareja tóxica, descontrolada, Montecachi, pero creemos que no es Amelia Alcántara la más indicada para sentirse incómoda ni criticar, porque Amelia ha recibido más golpes que una tambora en una misa de aguinaldo de Navidad. Yo creo que Amelia está descalificada para hablar de golpes y maltratos a la mujer cuando ella es el prototipo, es el ejemplo a seguir en lo que son los maltratos físicos. Y eso da náuseas. Amelia, estás descalificada, no tienes calidad para hablar de violencia intrafamiliar y de maltratos a la mujer, porque tú eres el sol en ese sentido. Eres un ejemplo a lo que es maltratar a una dama, porque a ti te han dado con todo lo que te han podido dar. Hasta ahí el comentario.